Martínez anunció quiénes serán sus ministros en tres carteras clave. Planteamos que nuestra futura ministra va a ser Lucía Chagherri, compañía con muchísima experiencia en el tema vivienda. Planteamos que la futura ministra de Desarrollo Social va a ser, quería acompañar a Cristina Lustenberg. Y en materia económica, el ministro de Economía, nuestro querido compañero Mario Vergara, también de conocida, trayectoria y solvencia. Los tres se suman a Gustavo Leal, a quien Martínez ya había anunciado para el Ministerio del Interior. El candidato del oficialismo señaló que estas nominaciones refuerzan sus propuestas de campaña y reiteró que la coalición de partidos de oposición genera incertidumbre. Hemos sido acusados de propagar el miedo, ¿verdad? Y la verdad que tenemos que decir que es cierto, no solo nosotros, creo que más de un millón de uruguayos a esta altura, el partido, siente miedo de lo que puede pasar con este futuro, con el futuro de este país. Siente miedo y ve en riesgo un montón de realidades que han sido de transformación en Uruguay. El candidato del oficialismo afirmó que le preocupa el futuro del salario y de las políticas sociales ante un eventual cambio de gobierno. Lo que sí nos preocupa es el enfrentamiento de dos proyectos país y creo que lo que tenemos que debatir es eso, no tratar de caracterizar uno u otro, sino de lograr en concreto discutir hacia dónde se va a ir, en concreto pudiendo tener claro cuáles son las propuestas. Cosa que no hemos visto en una coalición que ni siquiera ha podido sacarse una foto conjunta, andan firmando por separado, y que en definitiva lo que nos transmite es certidumbre. ¡Suscríbete al canal!